¡Queremos agua! 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 Tal como lo habían anunciado, 150 moradores de los asentamientos humanos Ollanta Humala, La Molina y Villa Las Mercedes realizaron un plantón en el frontis del gobierno regional para exigir la transferencia de dinero para la culminación del proyecto de agua y alcantarillado que se encuentra paralizado hace cinco meses Agua, el asentamiento y todo ese dinero se queda para su bolsillo Los pueblos excluidos, más excluidos, ¿qué pedimos? Pedimos solución, pedimos agua ¿Cuántos pueblos excluidos se llaman en inclusión social? ¿De qué inclusión hablamos? Aquí solo piensa en él porque él vive bien, vive en una urbanización, tiene todo y nosotros no tenemos nada El proyecto de agua y alcantarillado en los asentamientos humanos Ollanta Humala, La Molina y Villa Las Mercedes se ejecutó desde diciembre del año pasado a través de un convenio entre el gobierno regional y la empresa prestadora de servicios Grau por un monto de más de 5 millones de soles El secretario general del asentamiento humano Ollanta Humala, Elmer Peña Castillo sostuvo que la obra se encuentra paralizada hace cinco meses porque el presidente regional Javier Atkins no transfirió los cuatro millones para la culminación de la obra Con cuatro millones el proyecto de agua de Ollanta Humala y hasta ahora nada, llevamos un año gestionando y es más, mire ve el último documento, el gobierno regional no nos puede decir que recién sabe desde junio ¿Por qué? Porque mire ve, acá Margarita Rosales, la gerencia general, asesoría jurídica le dice, por expuesto, esta oficina regional, asesoría jurídica opina que la transferencia financiera solicitada se encuentre enmarcada adentro por lo tanto, debe ser remitida al consejo regional hace tres meses, señor y el consejo regional, caso no se ha reunido dentro de tres meses, para que lo vea ¿Por qué no lo quiere ver? Porque el caso de Ollanta, Ollanta ya no es políticamente para ellos no, acá el gobierno regional nos ha comprometido y el gobierno regional tiene que cumplirnos no se van a ir sin cumplir a Ollanta Humala La vecina del asentamiento humano Ollanta Humala, Carmen Calderón, indignada sostuvo que pagan un nuevo sol por cada balde de agua y a diario compran entre tres a cuatro perjudicando su economía Señor, no tenemos agua, cargamos agua en burro, cargamos agua, compramos en bidones pequeños de 18 litros, dos por un sol, tres por un sol, si saca la cuenta sale como 21, 22 soles de metro cúbico y teníamos que compramos en la calle, ¿no? Compramos el agua en la calle y no es justo que ellos, pues, o sea, no les interese los documentos que están ahí por firmar y no los firman ¿Este proyecto cuándo debió ejecutarse? Debió terminar en enero de este año, señor ¿De ahí? Y hasta ahora nada Son 30 familias entre los asentamientos humanos Ollanta Humala, La Molina y La Upis Villa Mercedes que no cuentan con el servicio de agua potable ni de desagüe No, 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 no